Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video Y bueno hoy os traigo un nuevo sorteo que hace poco hice el anterior Y bueno este sorteo es simplemente para celebrar que estamos en 2015 Y que seguimos adelante Y bueno los juegos que voy a sortear que voy a estar poniendo un poco de video entre que hablo y que no Serán The Last Remnant, Lara Croft and the Guardian of Light, Deus Ex The Fall, Just Cause 2, Tiny and Big in Grand Pass Leftover y Crazy Machines 2 He de decir que 3 de estos juegos, el de The Last Remnant, el de Lara Croft y Deus Ex Es gracias a un amigo y conocido llamado Chimfi Muchas gracias a el que me dio estos juegos Y bueno los demás son por así decir los restos que me quedaron de Humble Bundles antiguos Que como no los voy a usar como los juegos ya los tengo pues prefiero sortearlos Así que bueno los simplemente tendréis que dar click a un link que habrá por aquí en el video o en la descripción Y bueno espero que os guste este sorteo, espero que os estén gustando como siempre mis videos Y como siempre like favoritos, un saludo y hasta la próxima, adiós Música Gracias por ver el video.